Bienvenido a los United, Juan. Sí, saludos. Qué gusto verte. Bueno, vamos a ver. Oigan, vi que en la casa están pensando llenar el censo. Sí. Pero no es peligroso. Para nada. Hace 10 años estaba como tú. Lo llené. Y mírame, aquí sigo. Tu información personal no se puede compartir ni con la migra, ni con la policía. No te preocupes. Órale, pues está bien, ¿no? ¿Listos para ordenar? Nos traen formulario del censo, por favor. Llena el censo hoy. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí. ¡Gracias!